hola hola mi gente bonita cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por haberle dado click la idea es que compartamos juntos este espacio en el que intercambiamos ideas y aprendemos juntos así que bueno hoy vamos a hablar un poquito de la historia de méxico de estos importantes personajes que cumplieron una función indispensable en la guerra en la lucha para pues obtener la independencia lastimosamente por más que no quiera que hayan guerras yo creo que la humanidad y las consecuencias y las cosas que han sucedido han abrillado a que estas guerras sí o sí se tengan que dar y bueno pues iris guariris como dicen en inglés es lo que es y bueno pues acompáñenme a ver este vídeo que tiene como título el carnicero de pancho villa rodolfo fierro así que esto pinta bueno y vamos a ver dos videitos después vamos a ver uno en el que pancho villa llora la muerte de su general así que quiero primero escuchar un poquito de la historia y después me acompañan a ver esa otra parte así que bueno como siempre deje su like antes de que empecemos no se me va a olvidar dejen su like suscríbanse al canal activen la campanita y recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo del vídeo así que ahora bienvenido a yo locamotes vídeos de temas de interés general durante la revolución mexicana hubo muchos personajes que dejaron huella algunos con sobresaliente participación en hechos de armas que fueron heroicos durante este periodo incontables vidas se perdieron todas luchando por el ideal de libertad e igualdad social sin embargo hubo también excesos y hay quienes dejaron una mancha vergonzosa sobre esta época de la historia nacional o de su hablarles de uno de estos personajes es por eso que yo locamotes tiene la vergüenza de traerles el día de hoy rodolfo fierro y el carnicero de pancho rodolfo fierro fue un general villista y uno de los hombres de mayor confianza que tuvo el sentado del norte fue su brazo ejecutor así como su gatillero en todo el sentido literal de la palabra participó de manera activa en la lucha armada revolucionaria al lado de la división del norte ha sido en la población del fuerte sinaloa en 1880 al nacer al parecer fue abandonado por su madre en la iglesia de la localidad pero fue adoptado más tarde por una familia que no creó hasta que su juventud decidió comenzar a trabajar él estuvo presente durante el conflicto de cananea y posteriormente contraería nupcias pero nacer su primer hijo su esposa murió laboró también en varios oficios uno de estos fue el de maquinista de ferrocarril curiosamente en 1912 pancho villa había sido enviado a prisión tras haberse salvado de ser fusilado por robarse un caballo el tren que trasladaba a villa a la ciudad de méxico era conducido por fierro un año después éste conocería a tomás urbina que en ese entonces era el brazo de derecho y compadre de villa urbina se desempeñaba como general de brigada y se había unido a las filas de pancho villa para derrocar al gobierno de victoriano huerta para ese momento el villismo combatía junto con el ejército constitucionalista éste estaba al mando del gobernador de coahuila enustiano carranza fierro de inmediato se destacó por su espíritu de guerra siendo un hombre arrojado y temerario y el cual no temía disparar en ningún momento por ello muy pronto fue nombrado general en el año de 1913 participaría en la batalla de tierra blanca y su destacada participación le abriría las puertas para hacerse de la confianza de villa que lo hizo parte de su escolta y lo puso además a cargo de los trenes de la división del norte además con esta victoria pancho villa se convertiría en gobernador de chihuahua fue a partir de ese momento que fierro permaneció leal al centavo del norte en 1914 una vez derrocado el régimen de huerta fierro acompañaría a villa a la convención de aguascalientes y donde se desconocería a venustiano carranza como presidente en su lugar se nombraría aulelio gutiérrez esto propiciaría la entrada triunfal de los ejércitos de meliano zapata y de villa a la ciudad de méxico el 6 de diciembre de ese mismo año fierro estaba presente incluso aparece en una de las emblemáticas fotografías tomadas en palacio nacional de villa y zapata están sentados al centro entre la multitud la fama de fierro como un hombre sanguinario y cruel fue tal que infundía miedo en todos por eso era apodado el carnicero villa lo empleaba para recaudar fondos para la división del norte pues nadie se atrevía a decirle que no así que cobraba grandes cantidades de dinero principalmente a los hacendados adinerados de algunos de los estados del norte por ejemplo en tan solo dos semanas fierro asesinó a 15 personas que se habían rehusado a dar fondos a la causa revolucionaria entre los múltiples asesinatos en nombre de la revolución que cometió fierro estaba el de william benton dueño de la hacienda de santa gertrudis el cual había sido condenado por villa por proteger a integrantes de los colorados rurales y así como los huertistas el sentado del norte que decomisó la hacienda en nombre de la revolución lo que ocasionó el reclamo del inglés el líder del movimiento villista ordenó el fusilamiento de benton pero fierro lo ejecutó de un disparo en la nuca otros dicen que es una piedra como martillo sobre su cabeza otro de sus extravagantes crímenes tiene que ver con el asesinato de tomás urbina su primer jefe quien lo había ayudado a establecerse en la lucha armada revolucionaria villa se ve enterado de que su compañero urbina le había traicionado al recibir dinero para entregar la batalla del ébano villa dudó en si fusilarlo o no pero fierro siempre amante de un buen entierro intervino para que urbina fuera despachado al más allá villa entonces accedió acto seguido fierro alcanzó urbina quien se dirigía a un hospital para atenderse de una herida de bala tras preguntarle cuánto le habían dado para comprarlo le disparó en la cabeza enterrando su cuerpo en alguna parte del camino fierro quien era muy adicto al alcohol bebía grandes cantidades del mismo y en cierta ocasión ya bastante borracho apostó a que los hombres cuando se les dispara cánese delante y no hacia atrás fierro estaba bebiendo con sus amigos en una cantina durante un descanso en las batallas villistas así que en medio de su borrachera apostó a esos amigos que él tenía razón y lo iba a demostrar así que se lo a la calle y le disparó al primer hombre que pasaba por enfrente y por supuesto ganó la apuesta en otra ocasión recibió la orden de villa de pasar por las armas a 300 colorados villa había ganado una batalla de la famosa división del norte y su botín eran esos 500 prisioneros entre federales y traidores orosquistas así que decidió perdonar a los federales pero ejecutar a los 300 traidores entonces fierro ordenó encerrar a los presos en un corral y empuñando sus dos pistolas le dijo su asistente que no dejará de recargarlas su pena de que él mismo le diera un balazo ordenó que fueran liberando a los presos de 10 en 10 advirtiéndoles que aquel que alcanzara llegar a la barda y saltarla quedaría libre desde luego que nadie lo consiguió pero viendo todos ellos bajo la lluvia de balas de las pistolas de fierro al término de esta gran hazaña guerrera irónicamente hablando rodolfo fierro cansado por su gran esfuerzo de disparar se quedó profundamente dormido y fue despertado por un horosquista que agonizante le pedía un trago de agua fierro molesto lo remato durante los confusos días de la ocupación de la ciudad de méxico por las fuerzas de villa y zapata en diciembre de 1914 fierro liberaría para la causa revolucionaria a muchos centenarios de oro que estaban atrapados en baúles los cuales encontraban en las casas de personas adineradas y que gritaban porque él se las llevara este gran paladín sería también el causante de varios embarazos no deseados de las hijas de aquellas personas que se negaban a liberar las monedas de oro aunque a veces hubiera o no monedas de por medio él de todos modos las convertía a esas hijas en madres solteras pero que también enviaría al más allá a no pocas personas entre ellos a david berlanga miembro de la convención revolucionaria que en una noche en que se encontraba cenando en el restaurante silván se percató de que un grupo de villistas se resistían a pagar la cuenta pagando tan solo con un vale villista debido a esta actitud berlanga los regañó diciéndoles que esas acciones no eran de hombres de honor de la revolución y el mismo ahí pagó la cuenta a nombre de los villistas monedas colombianas minutos más tarde se presentaría fierro con un escolta para conducir a berlanga al cuartel de san cosme y de ahí fue llevado al cementerio de dolores donde fue asesinado pero aún con su gran fama de hombre implacable y temerario fierro tenía también algunos secretos que dada la mentalidad de aquella época le podrían haber incluso costado la vida pues en una ocasión él en compañía de otros hombres cerraron un burdel en chihuahua durante varios días solicitándole al propietario de un almacén de ropa que les enviara un vestido elegante color lápiz lazuli un lápiz labial color rojo y otro más para un lunar así como unas zapatillas doradas el sanguinario general entonces se maquilló pintó y adornó como una bailarina de burdel amenazando al dueño del establecimiento de no decir nada o él mismo vendría a matarlo en un momento dado y ya con el alcohol encima fierro se puso a llorar murmurando pancho 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 aunque otros dicen que dijo baldo baldo muchos especulan que esa sería la verdadera razón por la que siempre le fue fiel al general villa pues fierro quizás sentiría algo más que simple la admiración por el sentador del norte su causa pero por supuesto sus razones son sólo especulaciones por otro lado el descontrolado alcoholismo de fierro lo llevó inclusive tener múltiples problemas con villa muchos de sus asesinatos así como victorias militares lo realizó en estado de ebriedad pero las cosas no siempre habrían de salirle bien el 13 de octubre de 1915 villa ordenó a fierro retirarse hacia el norte para reorganizarse en el camino cerca de casas grandes en chihuahua tropezaron con la laguna de guzmán ese día fierro obviamente ebrio como era costumbre se veía impaciente como que tenía prisa de llegar a algún lugar y quizás si era pero este lugar sería el inframundo el acostumbrado a que nada lo detenía intentó cruzar con su caballo la laguna mientras el resto de las tropas villistas comenzaron a rodearla por cierto su caballo llevaba bastante sobrepeso pues llevaba cargando varios morales llenos de monedas de oro que previamente fierro había liberado de sus dueños en nombre de la revolución y así mientras cruzaba la laguna al parecer su caballo se enredaría con la vegetación del fondo de la misma hundiéndose ambos sin que los hombres de fierro pudieran hacer nada algunos aseguraron haber visto varias manos jalar a fierro al fondo de la laguna pero esta última parte tan solo es una leyenda impresionante aún así el desenlace sería el mismo fierro moriría ahogado en cuanto Villa se enteró de la noticia llamó al japonés Kingo no Naka de quien ya hemos hablado en un vídeo anterior y que en aquel entonces fungía como capitán del batallón de sanidad de la división del norte para que fuera él el que se encargara de sacar el cuerpo de fierro de entre las aguas de la laguna la muerte de rodolfo fierro sería la derrota final del villismo pues para ese entonces los generales más cercanos a Villa habían muerto y el movimiento se había debilitado significativamente la gente que antes apoyaba Villa ahora le temían pues los excesos sanguinarios del general y su tropa eran ya muy conocidos además la presión de nuestro vecino país del norte por acabarlo se derivarían en varias derrotas que finalmente orillarían al centaura del norte a rendirse y retirarse a la vida privada lejos de las armas y de la política Luis Aguirre Benavides quien fuera secretario de Villa en una entrevista al preguntársele sobre personas como fierro justificaría la presencia de hombres como tal de la siguiente forma era sin embargo sumamente útil en aquel medio siniestro en el que eran necesarios hombres valientes decididos y sin ningún escrúpulo de conciencia para llevar adelante los designios con frecuencia injustos o equivocados del jefe de la revolución en Chihuahua cierro la cita aquella utilidad de la que el ex secretario de Villa se refería cegaría la vida de decenas de personas si no es que cientos cuyos nombres se perderían en las arenas del tiempo todas caerían atravesadas por las varas de fierro con motivos o sin motivos por una discusión por una apuesta por un capricho por una borrachera cualquier problema fierro lo resolvía con una bala la lealtad que fierro le profesó a Villa no tiene precedentes siempre obediente y sumiso a su general siempre temerario que a una costa de su vida siempre cuidó los pasos de Pancho Villa actitud que podremos reconocerle e incluso admirarle pues estuvo a su lado en las batallas más decisivas de la división del norte fue uno de los dorados más implacables y que permaneció hasta el final de su vida a las órdenes de su general pero también fierro fue un hombre violento cruel desalmado muchos de los hechos sanguinarios que se le atribuyen no fueron inspirados o ordenados por Villa sino que eran producto de su propia iniciativa fierro viviría el instante el hoy el momento para él no existía el futuro incluso su muerte fue única y en cierta forma poética desapareciendo bajo las aguas como si de un sacrificio a los dioses de la guerra de la antigüedad se tratara muy raro remediéndose al fondo del lago rodeado de oro su caballo y su pistola muy raro su temeridad y valentía lo harían pasar a la historia rodeado de una aureola de leyenda leyenda construida en torno a Pancho Villa pero esa misma leyenda la del centaura del norte tiene un muy oscuro lastre y esta tiene nombre y apellido y esa es Rodolfo Fierro wow este video está muy fuerte muchísimas gracias por tomar su tiempo para ver esta sencilla cápsula esta historia está muy fuerte la verdad es que la historia iba avanzando y yo decía no tenaz y después sigue escuchando y decía no tenaz lo que viene está peor o sea es que tenemos que partir de que cuál era el contexto de antes de la guerra era primero bueno antes y ahorita pero siento que antes era todavía más crudo las condiciones inclusive a nivel de la salud por ejemplo hoy siento que bien o mal a pesar de que sigue existiendo la guerra pues hay más herramientas a nivel médico o de medicinas y todo este tema antes era era a lo mal hecho a lo brutal a la de frente y si ni siquiera con armas reales sino como se pueda y quiera o no quiera tiene que hacerlo hacia adelante y pues obviamente a veces como decía ahí se necesitaban de estos personajes que que en mi opinión digo cómo sería la mentalidad de una persona para llegar a hacer algo a ese nivel yo creo que eso es como todo en la vida ¿no? o sea me imagino que así como dicen le pierden el miedo la primera vez y pues lo siguen haciendo y lo siguen haciendo que yo creo que llega un punto en el que ya después no sienten nada y obviamente estas conductas son conductas de personas narcisistas de personas que llegan a un punto en el que no sienten nada ni para bien ni para mal solamente se preocupan por ellos y ya y si recuerdo haber visto una una serie en la que mostraban el trabajo de los carniceros y es que si había un trabajo de cada quien o sea estaba el dibujante estaban los que solamente curaban a los heridos estaba el carnicero o sea existían estas labores dentro de la guerra y uno dice qué fuerte porque si uno solamente tiene como la visión de la imagen de exil las espadas y todos contra todos pero detrás de eso de verdad había tanto 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 sufrimiento que siempre he llegado al mismo punto ¿no? para librar los cometidos de personas que están arriba y que son los de arriba los que toman las decisiones o sea ¿por qué? es súper injusto es súper súper injusto la masa los de abajo mátense literalmente por el bienestar de los que están arriba eso es muy injusto y siento que lastimosamente como humanidad ahí es donde nos hace falta cuestionarnos tener un pensamiento más crítico decir ¿pero por qué? ¿por qué nos hacen comportarnos como nos comportamos en la sociedad? ¿por qué nos hacen llegar hasta ese punto? ¿por qué no les exigimos más a los que tienen que estar arriba dándonos las posibilidades? porque se supone que para eso son las personas que nos representan allá arriba en los gobiernos se supone pero en la vida real no es así después de esto de que habla de que el general Rodolfo Fierro pues era el ayudante de Pancho Villa en muchísimos aspectos de todo lo que tenía que hacer de matar a San Grefiri a un montón de gente ya llega un punto en el que ni siquiera es el nombre de la revolución ni siquiera es el nombre de la lucha ni siquiera es el nombre de liberar a las personas y tener independencia sino ya es como por diversión como ay sí uno más otro más un grupo de personas o sea me cuesta trabajo entender cómo alguien puede llegar a ese nivel y bueno pues ahí se veía se veía su vacío ¿no? en su corazón por medio del alcohol de todo este tema y después de eso nos llegan con otra sorpresita todavía peor que yo dije como así no me diga y es el tema de que posiblemente estaba enamorado de Pancho Villa o sea de pronto la razón por la cual él hacía todo esto era por su amor platónico y es que ustedes se imaginan cómo era vista la homosexualidad en esos tiempos y hoy en día supuestamente en siglo XXI bla 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 y la gente todavía es tan corta de mente y no entiende y no acepta y no respeta y no ve las cosas de una manera diferente imagínense en esos tiempos y más ellos en su papel de hombre rudo guerrero de bueno en fin todo lo que fuera poder aceptar eso era algo era literalmente imposible esos amores se imaginan que si fuera esa la razón y él súper enamorado y yo por ti literalmente mato y literalmente hago y deshago wow muy fuerte así que quiero que veamos el otro videíto en el que se muestra como Pancho Villa llora la muerte de su general fierro así que digo veamos 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 atención parte de guerra ha muerto en acción alguien de quien se ha dicho era un salvaje y un asesino pero todos nosotros sabemos que era un valiente y el más fiel de todos mis hombres muchachitos muchachitos a cuadrarse ha muerto el general fierro está llorando sí sí Pancho Villa está llorando y no se avergüenza de llorar hay como la vieron como la vieron cómo la vieron ustedes o sea así como dice él llora llora porque llora le tocaba era su mano derecha su amigo el que le ayudo a bien o mal hacer mucho de su cometido así haya sido como haya sido pero lo ayudó y vieron cuando dijo, él murió como haciendo el trabajo, como apoyándolo entonces la forma en que él supuestamente murió de acuerdo a lo que vimos en el video, pues no debe ser muy cierta no es como que él haya de verdad cogido el caballo y el oro y haya dicho voy a caminar en el agua y me voy a dejar un día, no sé díganmelo ustedes, no creo ustedes se imaginan que después de todo lo que él hizo y con toda la gente que se peleó y toda la gente que mató va a llegar un día a decir, no, hoy reflexioné y creo que solo me voy a dejar llevar por el agua pues no creo déjenme saber ustedes que saben de ese tema aquí en los comentarios y también recuerden que si me quieren apoyar lo pueden hacer por medio de ese like, suscribirse a mi canal, activar la campanita, recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales, entonces estoy como Alexa López Col, por allá los espero ahora sí mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito